bueno señores el día de hoy vamos a llegar al parque del río o parque del río no sé es una foto un amigo que está antojado una foto y con una foto no complicadas en una foto y con normalistas con celular vamos a ver qué sale aprovecho y le hago unas fotos a la negra todavía le faltan los hand savers que los están pintando pero ya está prácticamente lista ah bueno hay cositas que quiero hacerle pintarle de pronto los rines de rojo todavía no sé faltan los stickers yo le pongo un par de stickers no me gusta ponerle stickers no me gusta ponerle stickers de marca me gusta ponerle stickers mío o sea de jaime blog de club de motos de pur biker cositas así pero no me gusta casi no me gusta ponerle ni kawasaki ni ver si la dominar si se acuerdan yo también le había quitado los logos de dominar precisamente por eso incluso el carro el carro también no dice el modelo ni nada por ninguna parte no me gusta no me gusta ¿Qué se dice? La pinté toda La desarmé toda Ahí en la terraza de la casa Todavía me fue Papi, ¿sabes dónde hay un servicio de entrega? Papi, ¿sabes dónde hay un servicio de entrega? Otro Ahora estamos pendientes Entré la patrón un poco Papi, te voy a decir Que la vuelta es ¿Papina? ya lo intentamos ¿como? diga con la llanta jose el dente y la espulsa eso suétenla suétenla tranquilos la primera rata no 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 senti montes escuchen ahí ya la moto no se les viene tranquilo no se les viene lo que yo voy a hacer es no ponerle a tamparas y no ajustarlo un poquito más listo ahí ya rata y que de puta el casco no le vaya a pilar el no toquen no espere vuelve y baje vuelve y baje vuelve y baje espere yo la pongo un poquitico más mas yo creo que ahí la foto como es rata vengan a ustedes ahí un momentito yo miro como es la posición de la foto van a echar mas espere espere echele mano rata le mando a camo un pico yo me voy a cobrar el comentario para que no se nos montamos y chao a mi mirar mas menos como es la foto es monta calapié calapié y codo acá y es parado y allá pues yo la voy a ir a picando la foto es la foto es la foto es así monta el pie atrás monta el pie atrás como en el cg como si estuviera picando no pero entonces es al revés quien es picando se tiene que tener el pie en el freno entonces sería así ah listo la foto no es picando porque la va a ver un fren ahí con el revés la foto es así la foto es así la foto es así es mas escondase en la moto no sale no sale no sale no sale pisa el freno de primera acuérdense mas parida de no pisar el close dice como ese idiota pisa el freno 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 y el otro en la silla Si, si, si. Párese, pero párese. Ah, pero canta, es que... Quédese así, gonorrea, quédese así. Y ponga el pie ahí. Ese es miedoso marido. Bueno, tira de patroces. No, espera, espera. ¿Cómo estás que me puedo? Posición, posición gonorrea, que no muevas el manurio. Perfecto. Ah, es que estoy muy estúpido. Cate quieto, hombre. Si, ya, bueno, tómate. Tómese el asiento. Espera, yo le abro los espejos un poquitico. No le voltees más, Nurio, gonorrea, que... Calma, calma, calma. Ahí tienes una, mira para acá. Pero bájate si no te has visto, ¿no? No. Ahí va, uno, dos, tres. Nadia, baja un poquitico más la mano. No, espera, espera, espera. Eso, así. Epa, quedó una chinga. No, no. Estamos teniendo gonorrea. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. ¿Qué le hice? Cierra, ¿qué le hice? Uy, papi. Se van pasó por aquí picando esa moto en vole. Ay, cari. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, ya, 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 no, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. No la coja tanto a nadie. A ver, mía, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Menos manos de hidratación y el hombre Veanlo aquí en este momento Yo la tengo ya No le hagas llenar el piro Esa conorrea por pato Esa conorrea por pato Esa conorrea Esa conorrea por pato Bueno muchachos, que tal les parecieron las fotos Con celular, así que todo se vale Lo importante es sacar ratico Me la pagó la foto Bueno, no sé si ya les había preguntado ¿Qué tal les parecieron las foticos? Elegante, ¿no? Eso nada más es dedicárselo un ratito Y uno puede hacer unas foticos chéveres para el Instagram Para chicanear a los amigos Ay, hombre, bueno Digo mío Digo mío Gracias.